En menos de un minuto usted está enterado. Nuevo Dieselgate golpea a Fiat Chrysler en Estados Unidos. Universitarios mexicanos participan en restauración de tumba egipcia. Grave, estado de salud de estudiante de la UAP atropellado durante manifestación. Verónica Castro regresa a la televisión en una nueva serie de Netflix. Tribuna Noticias es presentado por Totalmente Nuevo Nissan Kicks, movilidad en Easy Mode, Nissan Huerta, 249-2700.